Demos el seguimiento y actualicemos esta nota y para eso nos enlazamos vía teléfono con Carlos Varios, corresponsal de Telediario en San Marcos, que nos informa qué está sucediendo en ese departamento. Carlos, adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. El área de salud de San Marcos en el 2011 ha quedado con una deuda flotante de 2 millones de quetzales. Esto complica aún más la compra de medicamentos porque el primer presupuesto que se puede aprobar para esta región puede ser para pagar deudas y esto viene registrándose la falta de medicamentos desde los últimos meses, de los últimos 6 meses del año 2011. Como se pudo observar en las imágenes, las estanterías están completamente vacías, las personas únicamente llegan a dar la vuelta porque no se les da ningún medicamento. Las enfermeras las atienden, pero les indican que hasta el momento tienen que esperar por lo menos 3 meses para que puedan tener medicamentos de las diferentes enfermedades que son requeridas. Pero sí se han aumentado las enfermedades respiratorias, Carlos. Sí, lo que están recomendando los médicos debido a la falta de medicamentos es que se protejan por las bajas temperaturas de los meses noviembre, diciembre que se tuvieron y ahora en el mes de febrero está iniciando con baja temperatura. Esto ha provocado enfermedades respiratorias en niños y ancianos. Esto se registra principalmente en el centro y altiplano de San Marcos. A falta de medicinas, lo que recomiendan los médicos es protegerse para no enfermar. Complicada situación en San Marcos. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en ese departamento occidental. Mientras tanto, nosotros continuamos con más información, Aida.